Sete como los dios, lléname de mis ojos, como pinta la fe. No hay dolor como esta gloria, esta mujer y el dolor sin ver. Mi corazón no me engaña y a tu caridad se entrega. Duerme tranquilo, se extraña, que te estoy... Quiero poder... Duerme tranquilo, se extraña, que te estoy... ¡Aplausos! 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 Te quiero… ¡Oh, maquia! ¡Oh, maquia! ¡Oh, mi sol! Te quiero... ¡Mas que la vida! ¡Mas que al aire que respiro! ¡Y mas que a la madre mía! que se me paren los pulso si te dejo de querer que la escampada me doblan si te falo no tienes que darme cuenta a ciega yo te creio yo voy por el mundo tiental desde que te como los tíos lléname de mis ojos como pinta la fe no hay dolor como esta gloria de esta gloria no hay dolor sin ver mi corazón no me engaña y a tu caridad se entrega duerme tranquilo se extraña no hay dolor como esta gloria 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 y sin embargo no hay dolor como esta gloria no hay dolor como esta gloria no hay dolor como esta gloria